Elisabeth Martínez está con nosotros directamente desde RIMAX Dominicana. Elisabeth, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Buenos días, bien. Estoy bien y con mucho sol. Muy alegre de que haya salido el sol. La montra inmobiliaria de la República Dominicana. Cuéntanos, Elisabeth, ¿qué nos tienes para hoy? Sabes que mucha gente se lleva del glamour de los agentes inmobiliarios y de mucho dinero y de muchas cosas chulas. Pero quise traer unos temas. Desde hace tiempo vengo hablando con Malena al respecto porque a veces no se dan cuenta de lo que nosotros pasamos y no ven algo superfluo, ¿verdad? Entonces tengo uno y le puse nombre a ver hasta dónde puedo llegar. Hay una de las historias de uno de mis compañeros que se llama Chateauneuf-du-Pape. ¿De quién? Un vino. El vino. Le voy a contar qué pasó. Chateauneuf-du-Pape es un vino francés muy famoso que la botella es como medio torcida y se ve siempre como sucia. Sucia por fuera. Como que tiene la pátina de los tiempos, el polvo de los tiempos. Un buen vino. Sí, muy buen vino. De los primeros vinos que vinieron aquí. Sí. Entonces este cliente llamó un domingo y dijo, mira, ¿tú crees que puedo ir un domingo a las cuatro de la tarde a la casa para ya ir con mi familia, para que la familia se encante y todo? Y sale, por supuesto, el vendedor dijo que sí. Llamaron al propietario, el propietario esperando al cliente dentro de la casa. Y luego de que llegaron a las conversaciones, la esposa tomando medidas de cortina y todo el mundo, dice el comprador, y si vamos al supermercado para celebrar esto, y compramos unas canitas, yo las tiro, yo soy bueno en esto, y compramos unos vinitos. Y cuando estaban ahí, fueron al supermercado, compraron todo, se comieron las ricuras. Y ahora, el hombre lo que fue fue a llevar a su familia a cenar. Jamás apareció. ¿Cómo va a ser? Me encanta tener una experiencia gastronómica en una casa nueva. Y eso puede estar pasando a muchos agentes que llevan a gente a punta cana. Hay gente curiosa que no tiene cómo ir, se montan en un carro gratis, le brindan en el camino un equipo, una cervecita, tú gastaste gasolina, tú gastaste tu tiempo, energía. Yo creo que tú le estás dando idea a mucha gente. No, 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 escúchenme, si tú no tienes la alerta como agente inmobiliario, te embromaste. ¿Y cómo tú depuras? Mira, precisamente, esa es la gracia de la tecnología ahora mismo, pero también hay un timín en tu corazón. El hambre no puede matarte la conciencia. Hay mucha gente que sale corriendo sin tener el mínimo de la conciencia a mostrar sin hacer una depuración previa. Hay otro caso que le pasó a un amigo que está, tú sabes que a los propietarios, principalmente inmuebles amueblados, con muebles dentro, apartamentos con muebles o casas con muebles nos dan las llaves para que mostremos con agilidad los procesos. Y hubo uno que le costó un poco abrir la casa, no se dio cuenta, pero cuando abrió hay una señora hincada en el medio de la sala. Ay, no me maten. ¿Y qué hacía la doña? Porque la señora, el propietario había alquilado el inmueble y no le avisó aún. ¡Qué susto! Y la doñita estaba ahí adentro, mamá de la inquilina, pidiendo que no lo maten. Ay, ya que le iban a atracar a la pobre. Y a otro compañero se le desmayó una mujer, desnuda. ¿Cómo? Él la tuvo que buscar una toalla, taparle y estaba dentro de su apartamento, alquilado. Y el muchacho tuvo que taparla, despertarla. Explicarle. Explicarle que él no era un ladrón, que estaba con cuatro hombres más que iban a muer en el apartamento. La señora se asustó. O sea, son detalles que a veces la gente no sabe que nosotros pasamos, pero sí lo pasamos. Otro también, que fue, estaban mostrando por Arroyo Hondo, en una de las cuestas por ahí, y se paran, el agente le dice, párese a la derecha, para que salga mejor la cosa. El cliente dijo, no, no te preocupes, y cuando abrió la puerta, un camión se llevó la puerta del carro. Oh, Dios. Anda la porra. No es culpa de él, pero son situaciones que tú tienes que... El hombre, ¿tú crees que se quiso desmontar el apartamento? No, y hay muebles que hablan también. ¿Tienes? Sí, por ejemplo, a mí me pasó una vez que ya no íbamos casi a mudar ese apartamento, digo casi porque era un mueble familiar, y el baño principal cogió fuego. Ya. Después, solo, sí, se quemó, se quemó el baño entero, la constructora le iba a reponer, después yo fui y mi jipeta se quedó dentro de la tapa de la cisterna. Es decir, quedó como de película. Sí. Y ya para rematar, el papá de las niñas se cayó del tercer piso, que está vivo, porque yo le dio una oportunidad de la escalera del apartamento. Sí. Es decir, eso fue trágico, se fracturó y todo. Entonces, de ese momento le digo, yo no me mudo aquí, háganlo que ustedes quieran con este apartamento. Entonces, hay cosas que, ¿verdad?, que uno no puede forzar en la vida. Sí. Mira este, por ejemplo. Tú sabes que hay propietarios que compran los inmuebles como inversión, y a veces no se dan cuenta si queda adelante, atrás, en la derecha, a la izquierda. Compraron. Este propietario llevó a un agente y le dijo, esto está en construcción, me lo entregan dentro de dos meses, esta es mi casa. El agente comenzó la promoción, llevó a una clienta, a la clienta le gustó la casa, dio una separación, comenzó a poner los hierros dentro del inmueble. ¿Con una separación? Sí, sí, porque era un propietario. No, todo estaba en orden, todo iba muy bien. Pero sucede un pequeño error, el propietario se equivocó y le enseñó a la gente la casa equivocada, y el agente estaba vendiendo en una casa equivocada, y los hierros se pusieron en una casa equivocada. Puta relajada. ¿Y a quién le echó la culpa a la clienta? A la gente. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el propietario dijo, yo no te enseñé esa casa, yo te enseñé otra. Y en el medio, ¿quién estaba el agente? Y a ese le decimos nosotros, los errores se pagan con dinero, porque él tuvo que pagar los nuevos hierros de la próxima. La gente la haron. ¿Y atracos? ¿No lo están atracando mucho? No, mira, historias de atracos, así muchas, no, pero sí he escuchado recientemente de unos compañeros que les fascina meterse domingo en la tarde, o temprano en las noches, o sea, en las nochecitas. Tú no puedes ir a lugares que estén vacíos, donde tú no tengas control, ni solo. Claro. Hace muchos años a mí me pasó que yo fui, cuando Arroyondo III era el fin del mundo, dos veces más allá, yo fui a mostrar una casa con dos personas desconocidas, que yo no sabía quiénes eran estas dos personas. Y en el camino, algo me dijo, despierta, porque tengo que mirar. Y digo, yo tengo un hombre, eso se usaba, tú, entrar y llevar a los clientes dentro de tu vehículo. ¿Antes? Antes. Y entonces yo tenía ese cliente aquí, alante, dije un español, inversionista, y atrás otro hombre hago yo, y yo digo, ¿por qué hago yo con estos dos hombres aquí adentro del carro? Yo comencé a dar cambio de luz en el camino, porque siempre hay alguien que te devuelve, y yo dije, taca, 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 el camino entero, taca, 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 hasta que alguien comenzó y me dio un cambio de luz y dije, este es el departamento de seguridad de RIMAX. Nosotros tenemos, y comencé por ahí yo a inventarme una historia del departamento de seguridad de RIMAX, de que todos sabían que en media hora yo tenía que estar de vuelta, porque si no me iban a mandar a buscar, y yo desmonté esa gente, y jamás volvieron a aparecer. Son personas que muchas veces van a curiosar, y había una época, unas señoras popofs, que querían saber cómo vivían otras popofs, y te pedían cita, como el tour, el tour, te pedían cita, y tú ibas, y le mostrabas apartamentos, que soy yo, de 800 mil dólares, de un millón de dólares, ellas querían ver cómo estaban decorados para ya decorar en la tendencia de esas personas. Oigan eso. Tú montabas a esas doñitas, y las doñitas, anotando ahí, iban dos o tres, y dando fotos, y teniendo dinámicas de visualización, y luego decían, te llamo. Y tú decías, pero ¿y qué fue? Pero eran ellas. No, gente que va a curiosear. Ya las técnicas de uno investigar, de hablar, de preguntar, son distintas. Y hablando de visualización, hubo una tendencia muy grande cuando salió el secreto. ¿Ah, sí? El famoso biberón. No, 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 de la ley de atracción, que tú tenías que hacerte un mapa de la vida, de lo que tú quieres. Y te mandaban a ver propiedades con las que ellas soñaban. Ajá. Entonces se paraban, y no te decían nada, entonces se paraban a ver contigo apartamentos de medio millón de dólares, y te hacían así, te abrían los brazos. ¿Secreto, Ben? ¿Cómo fue? ¿La ley de atracción? Y que las personas y el poder... Yo me imagino ese libro, El secreto, que dice que lo que tú piensas... Sí, 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 pero eso es el secreto que se puso de moda, pero la ley de atracción es tan vieja... El secreto que si no te faja... Es tan vieja como la humanidad. Claro, pero entonces las personas iban y te pedían que les llevaras a lugares donde ellas no podían acceder. Ok. Para atraerlo. Esa energía positiva. Y ellos podían comprar un apartamento de esos rangos de precios. Mientras tanto, tú molestabas a un propietario, tú molestabas a tú mismo, sacando tiempo, energía, dinero. Y entonces estas personas lo que estaban era soñando. Por eso cuando uno le dice a las personas... ¿Y te pasó a ti eso? Eh, sí, don Charlie. Que después... Por ejemplo, en Torre Caney, las torres del Enriquillo, que se ve el mar, el mar, el insón, el que no duerme, el mar Caribe, y se te paraban en el barcón y te abrían los brazos así como el Criso del Corcovado. Así mismo, don Charlie. Dios mío, dame eso. Y entonces tú hacía así y lo mirabas como... Mándame un hombre, mándame un hombre. Ay, yo no lo he hecho, yo no lo he hecho, cúchale, me falta abrir los brazos así. Digo, pero un hombre es rico. Pero tú sabes que hay muchas torres de esa que te toman primero la cédula y luego te dan autorización por escrito si tú puedes subir a verlas. Es que llega un momento donde ya luego de un tiempo tú tienes que comenzar a saber con quién vas a salir si esa persona está con la capacidad financiera de poder llegar al lugar. No, no solamente eso, sino también hay torres en la Nacaona que te tiran un perfil para saber si tú puedes formar parte de esa comunidad porque los inquilinos que están ahí, por su tranquilidad, que lo veo muy bien, después que usted da tantos millones de dólares por un apartamento, que se le mude a una gente que le, aunque tenga su dinero, pero que le vaya a dar intranquilidad. Pero yo quiero, pero yo quiero que tú me relates específicamente esa parte del secreto, de la ley de la atracción, ¿cómo fue y dónde fue? Fue en la Nacaona, precisamente. ¿En dónde? En la Nacaona. En la Nacaona. Entonces ellos se abrían y entraban para visualizar en los espacios cómo ellos podían vivir ese mismo estilo de vida. Pero tú gastando tu gasolina, tu tiempo. No, no, yo tengo una tendencia. Yo soy tan clara. ¿Y qué tú hiciste? No, yo le pregunté, pero ven acá, tú estás soñando. Claro, porque tengo que hacer preguntas para no perder más tiempo con otras propiedades en la misma Nacaona y si no parara tiempo. Hay comportamientos que tú lo vas a ir banando y tú dices, pero espérate que esto no es lo que va. Como le dice Miguel Césped en la película de la Otomana a la mamá. Mamá, usted está en droga. No. Mira otro, suponiendo, un compañero lo llamaron con el apartamento soñado en Tiantini, una persona que vaya a captar ese inmueble y el muchacho, que tú vayas, Charlie, que tú vayas tú a comprar ese, a captar ese inmueble. El muchacho fue lindo, bonito a las 3 de la tarde, hora de la cita. La señora le muestra el inmueble, un penthouse muy lindo, le muestra el edificio, lo muestra todo, le enseña los papeles. Cuando él comienza a hablar cómo nosotros captamos y el trabajo que íbamos a hacer, él le dice, yo me tengo que decir, te tengo que decir algo. Yo lo que necesitaba era hablar con alguien. ¿Cómo fue? Yo lo que necesitaba era hablar con alguien. Sí, salud mental. Y esa señora, él duró de 3 de la tarde a 7 de la noche. Hablando. Quizás algo no había. ¿Quién sabe? Pero fíjate, fíjate todo lo que, sin tú darte cuenta, visitas a una persona. A mí me ha tocado, por ejemplo, parejas. Pero perdió su día ya. Él perdió su día. Creo que ganó una buena amiga. Bueno, me da. Los caminos de Dios son raros. Y uno no sabe. A mí me ha tocado, por ejemplo, yo llego a casa y veo una ansiedad en uno y otro no. Es decir, la señora quiere vender y yo doy todo de una vez y el señor no quiere vender. Y el tranque de cuerpo, los gestos físicos. Y sucede que una vez me paso con una pareja de señores y el señor le digo yo, pero pertenece, yo estoy notando algo distinto. Usted quiere vender, pero siento que usted no quiere vender. Le digo al señor, a mí nadie me saca de mi casa. Anda, poxa. Y comienzo yo, bueno, sí, pero entonces yo no hago nada en este momento, en este lugar. Mi trabajo es vender mis muebles donde las partes están de acuerdo. Mientras ustedes no se pongan de acuerdo, yo no hago nada. Bueno, lo puse a rezar. Terminé yo con todo el mundo agarrado de mano, como buena pastora. Agarrado con todo el mundo. Estaba rezando y administrando en ese lugar, pues nadie sabe si eso era lo que me tocaba. Así es. Nos tocan cosas a veces que los clientes... Me imagino. No, no, usted no sabe. Yo entiendo camas, camas que están sucias, barro, casas sucias. Recojo cocinas, recogemos... Da tu fregadita. Mire, conciliamos familias. También. Sí, cómo no. Herederos. Herederos, esa es mi especialidad. Los herederos son míos. Matrimonio. Gente que se nos ha caído, por ejemplo, lo que dice Selina es, a mí se me cayó una cliente en Agua Negra. En Agua Negra. Y, pa, y yo ahí doña, corriendo, buscando una botella de agua. No, a mí me pasó una cosa así, yo me voy y yo no he hecho una buena señal. Situaciones que tú tienes que resolver. Yo que me he mudado tanto. Y le vendí después, gracias a Dios. Terminamos siendo grandes amigas, suponiendo el trabajo. Y también hemos tenido situaciones muy difíciles. Donde, compañeros, uno va con buena fe a captar un inmueble, sin saber la intencionalidad de la otra parte. Nos han dado documentos falsos. Gente conocida nos dice, sí, mira mi título. Famosas. Hay otro tipo de gente que se nos queda. Pero pícaros, pillos. Los que se mudan en un apartamento que, lamentablemente, por una situación X, no van a poder costearlo. Pero no le dicen a su entorno social que están en olla. Entonces se buscan. Elizabeth, tráeme los clientes que tú sabes lo que sea, que van a comprar mi apartamento, pero que no se riegue. Pero eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible, pero no quieren que vean sus calidades. Llega alguien y le dice, ay, el apartamento de Seliné lo están vendiendo porque está en olla. Seliné parece agente inmobiliario. No, es que yo me he mudado mucho. Yo me he mudado 16 veces de que me fui a casa de mi papá y mi mamá y me faltan varias. Entonces yo he visto tantas cosas. Mire qué mujer más estable. Mire lo que dice mi hija. ¿Cuándo nos vamos a mudar? Estuviendo clientes. Mire qué mujer más estable. La señorita, la señora Simono. A mí me encanta mudarme. Arreglar la casa nueva. Pero eso es lo peor. No, no, no. Yo creo que la... Para mí, para mí. Cuando una gente tú le quieres... Valentina se va a Jarabacoa. Valentina quiere vivir en Jarabacoa. Cuando tú le quieres desear a alguien mal, tú le dices, ojalá que te mudes en un año. Porque tú encuentras tres. Sí, para mí. Yo odio mudar. Y me metí. Yo lo mismo. Usted me encanta. Ya, yo tranquila. Usted me dice, está tal y usted tiene que ir. No, no, no. Pero yo odio... Está preparada, organizada para mudarse. Mire, mi mamá, mi mujer, perdón, mi mujer. También es mi mamá con frecuencia. Qué gato. No, no, no. Mi mujer. Sí, que con frecuencia es mi mamá. Mire, Margarita, yo le digo a Margarita y ella está medio sin cómoda. Nos vamos ya casi al cambio, pero realmente es súper interesante este tema. Atención. Es muy interesante. Esto hay que subirlo, pero rápido a las redes. Ahí van a aparecer cuentos e historias. Sí, señor. Cinco veces las que se han narrado y se han contado aquí. Y las que se saben. Y las que se saben. Porque tenemos muchas que tenemos que mantener las empresas. Yo le digo a Margarita, mira, Margarita. Oye bien, de aquí para donde me van a cremar. Donde vivo, claro, para donde me van a cremar. Pero tú estás loca. ¿Cuántas veces usted se ha mudado? Mudarse. Es que tú duras tres meses buscando una cosa. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el morenillo? Siempre se te pierde una cosa de mucho valor. Siempre se pierde. Siempre se pierde. Pero se le pierde a uno en la casa. Concluyendo. No se ha escrito. No he visto nunca un anecdotario inmobiliario. Cosas que pasan en el mundo de los agentes inmobiliarios. Y además, Elizabeth, sugerencias a las personas que están pensando en incursionar en este mundo. Tú sabes que ahora hay mucha gente buscándose, tratando de llevar otro ingreso a la casa. ¿A qué le sugieres? ¿Cómo empezar? Mira, no. La venta es humana. Bueno, señor Carlos, me acaba de agarrar en un pasillo ahí y me dijo, Seliné, te estoy esperando. Me dijo que se ha ganado todo el dinero del mundo. Mira, la venta es humana. La venta no es un blog, no es una varilla. Ni siquiera es el famoso location. Quien te pone las mayores objeciones o dificultades y las trabas. Es un ser humano. Mirar al ser humano desde un lugar donde tú lo puedas ayudar. Es lo que te va a ayudar a ti como nuevo, como viejo, como experto. A ir y dar el servicio por el que te está contratando, sabiendo que hay gente, pilla. Entonces, tú tienes que, yo tengo, gracias a un amigo abogado que me dice, Ah, tú eres el dueño, demuéstramelo. Tú quieres vender, demuéstramelo. Y todo se demuestra con documentaciones o con intenciones reales. A partir de la experiencia, la escucha activa, la presencia, el estar en un lugar. Vete sin celular, vete sin nada. Ve a atender ese servicio. Y si tú sientes en tu corazón ese tilín que te dice, aquí hay un maco. Claro. Arranca. Arranca de ahí. Porque debes también prestar atención a tu intuición. Nosotros como agentes inmobiliarios. El corazón habla, señores. Tenemos que estar atentos. De que estamos dando un servicio, pero no somos dueños. Ni del dinero ni del inmueble. Sino de un servicio intermediario. Que si esas dos partes se conocieran, nosotros no existiéramos. Por lo tanto, nosotros debemos estar atentos a todo lo que se está hablando. Todo lo que está en una forma 360 para poder dar el servicio de manera correcta. Son historias que pasan y van a seguir pasando. Elizabeth Martínez con nosotros directamente desde RIMAX Dominicana. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Elizabeth? En Elizabeth Martínez RIMAX estoy para servirles. Gracias. Este programa sigue. Recuerden, Héctor Luis Mejía. Hoy viene a hablar con nosotros un productor de cine. Tenemos en Salud y Bienestar. Tenemos a Céline con una historia hermosísima. También tenemos a Jenny Aquino. El sargazo. Después del cambio. Después del cambio. El sargazo. El sargazo. Después del cambio vienen los deportes. Después vamos a rodar por el mundo. Y no hay manera de no caer en Ucrania, ¿verdad? Digo, en Rusia, Prigocin, Prigocin, Prigocin. Y en Donald Trump. Pero sobre todo Prigocin. Hay que ver a CNN. Señores, hay una guerra abierta en el mundo de la comunicación. Siempre ha sido así. RT, que es la de noticias de Rusia. Y CNN, que es la... Y Fox, que son las dos grandes empresas de comunicación que responden al capitalismo de la vigilancia. Y a la de noticias de Rusia. Y a la de noticias de Rusia.